¿Qué tienes tú ahí en la mano? Bueno, yo por aquí tengo boleta de carcelación. Por aquí tenemos al amigo Simón Antonio Villasmil. ¿Quién es ese? Se le da una medida cautelar sustitutiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 242. Aquí la voy a mostrar. Aquí la voy a mostrar. Simón Villasmil, joven venezolano. También voy a mostrar por aquí rápidamente el periódico El Nacional. Aquí está El Nacional, Pedrito. Rapidito por aquí. El Nacional, ¿ves? Que saca mango. Pero por lo pegue, por lo pegue. La siguiente información. Liberaron a 51... Por acá, por aquí. Déjala, déjala, déjala. Aquí está. Liberaron a 51 jóvenes detenidos. Esta liberación se le atribuye nada menos y nada más que los abogados del foro penal venezolano. Y aquí mencionan a Simón Villamizar. No es Simón Villamizar. Es Simón Villasmil. Porque ni siquiera el nombre pudieron escribirlo bien. Ajá. ¿Qué pasó con ese muchacho? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué está pasando con ese muchacho? No siguen poniendo las pruebas. Aquí está. Claro, porque la gente tiene que estar clara. Para que después se le cuento, claro. Así mismo. Eso está bueno. Aquí está. Arroba Ana Mercedes Pérez. Esto es un tuit de la compañera que dice lo siguiente. Atención. Simón Villasmil, estudiante de 20 años de Maracaibo, desaparecido. Liberen a Villasmil. Liberen a Villasmil. No sé qué. Este compañero... No hay otra pruebita que tenga por ahí mismo. Por supuesto, hermano. Porque hay otra. No son cifras. Son los rostros de tus vecinos. Dice por aquí. Pero mira dónde está el muchacho. Pero mira dónde está. Mira dónde está. La carpa. No son cifras. Son los rostros de tus amigos. Aquí está el pana Simón. Privado de libertad. Privado de libertad. No sé qué. La foto. La foto es interesante, Fidel. La foto es muy interesante. Aquí está la foto. Aquí está la foto. En su anterior vida era del CICPC. Pana. O sea, es que no. Pero es interesante porque como yo se lo que habla Fidel, ¿y dónde está ese muchacho? No, estaba aquí en Caracas. Estaba aquí en Caracas. Aquí. Aquí en Caracas se lo llevaron de Maracaibo. La sorpresa. La sorpresa es lo siguiente. Simón Villamil, un joven venezolano perteneciente a las clases populares, llegó de Yare, lo dejaron solo, no lo fueron a visitar, no le llevaron comida. Y él mismo va a contar cómo es que reclutan a estos muchachos. Muchachos, y develaremos por completo que estas protestas, estos actos terroristas no tienen nada de espontáneo. Atención, señores de Voluntad Popular, Simón Villamil decide dar su testimonio al equipo de zurda conducta. Vamos a conocer quién lo contrató, cuánta plata le pagaban, quién lo trajo para acá y qué le dijeron que venía a hacer a Caracas y no venía a hacer a Caracas. Ahora, señor Leopoldo López de Ramo Verde, si usted está viendo ese programa, grabe el video, porque esta es otra de las pruebas que te vinculan. Cómo estás utilizando estudiantes de carne de cañón, cómo un montón de padres quedaron preocupados, se perdió mi hijo, ¿dónde está? ¿Por qué no está en Maracaibo? ¿Quién se lo llevó? ¿Para dónde se lo llevaron? Y después los dejas morir en Yare 3. Así mismo. Vamos a ver este video. No pueden decir que es un montaje. Vamos a ver este video. Presentación, zurda conducta, tubazo de zurda conducta. Hay aquellos que les gusta el tubazo, nosotros nos gusta es descubrir y mostrar la verdad. Vamos a ver el video. ¿Dónde nos llevo? ¿Dónde nos llevo? Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Hoy en nuestro espacio zurda conducta estaremos mostrándoles una entrevista especial con el señor Villasmil y su hijo Simón Villasmil, quien hasta hace pocos días estuvo privado de libertad en la cárcel de Yare 3 por ser partícipe de las manifestaciones, pues, de las guarimbas dentro de la ciudad capital. ¿Vos sos Simón Villasmil? Sí. ¿Tu edad cuál es? 20 años. ¿A qué te dedicas vos, Simón? Estudiante, informática. Me comentaba tu papá que también soy padre, ¿no? Sí. Simón, contame rápidamente cómo fue que caíste privado de libertad y si te torturaron, si te violaron. Contame. Pues, fui privado de libertad el 25 de abril en las alturas de Vallecoche, por Fuerte Tiuna, en Frente Residencias Venezuela. Fuimos privado de libertad cinco personas, cuatro zulianos y una caraqueña. Este, fuimos llevados a Yare 3, donde estuvimos en un búnker aislado. El trato fue muy bueno de parte de los custodios y de la misma población. Contanos más o menos cómo llegaste vos a Caracas, porque vos sos de aquí de Maracaibo. ¿Cómo te llevaron de Maracaibo hasta Caracas? Este, fui reclutado en sector Palayma, que nos llevaron al terminal en un bus de voluntad popular, que nos dirigió privado hasta Caracas, donde la concentración fue en Altamira, en el obelisco. ¿Cómo llegaste ahí a Fuerte Tiuna? Pues, fui a buscar a unos compañeros que estaban en las residencias de Venezuela, y me dirigí en un taxi, donde ellos estaban recluidos, escondidos. Este, recibió una llamada, que estaban por un lado del comando, y llegué a la inmediación del comando, donde me detuvieron y nos hicieron una requisa. Es decir, que tus propios compañeros fueron cómplices de que te detuvieran. Sí. ¿Te entregaron, pues? Ajá, exactamente. ¿Me han comentado que en ese momento ustedes les pagaron? Sí, nos dieron un... como una ayuda para solamente si necesitamos llamar o algo, mientras que ellos nos costarían los gastos de la comida y dónde íbamos a dormir y todo. Más nunca nos lo hicieron, solamente nos engañaron. Nos dieron un dinero y después el bus se fue y nunca apareció. Simón Villasmín, clarito. Pedro, es bueno que se sepa. Tenemos la foto aquí. Pónchame la foto, por favor, señor Navas. Ahí está, Simón. Simón Villasmín, privado de libertad. Yare 3, a las 9 y 52. ¿Y 6 qué dice? Comandancia de la Guardia del Pueblo en la Rinconada a Yare 3. Así mismo. A ese muchacho lo dejaron morir, pero explica ahí tú. Claro, bueno, primero, 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 yo creo que lo más grave, ¿no? Es que esta gente se desentiende de este muchacho, hacen un show por las redes sociales, por los medios de comunicación, dándolo como desaparecido y ahorita vamos a ver lo que responde su papá con respecto a eso, su papá. Ahora, aquí, en el diario El Nacional, tiene la desfachatez de atribuirle la libertad de este muchacho al foro penal. Vamos a ver más adelante cómo él explica quién... Cómo lo libera. Cómo lo libera. Yo creo, Pedro, que podemos ir al otro... Vamos a pasar al otro video. Vamos al otro video. Vamos al otro video y pues seguiremos explicando. Ojo, paréntesis, Mango y Pedro. Lester Toledo, Eduardo Vale, al mismo asesino terrorista de Leopoldo López, los hago responsables de lo que le pase a este muchacho. Nosotros sabemos que ustedes son unos asesinos y unos mercenarios. Los hago responsables de lo que le pase a él y a su familia. Y, Simón, yo te quiero mandar un mensaje. Hermano, usted, con ese testimonio, está salvando la vida de muchos muchachos que están cayendo por incautos. Usted es un patriota, compañero. Te dejaste imbuir. Cualquier persona puede tener errores por presiones mediáticas, por algunos amigos en las universidades, algunos muchachos por novias, se los trajeron para acá, para Caracas. Sí, señor. Las novias le decían, mira, vamos para Caracas, vamos a hacer una cosa de pinga, vamos para una marcha. Y cuando después se quedaban aquí, en el campamento ese, en donde encontraron droga. Menos mal no te pasó nada, hijo. Eso sí, quiera a sus padres. Yo hablé, estuve hablando cerca con unos compañeros de los bomberos allá de San Francisco. John Bravo, John Bravo. Con John Bravo, muy preocupado por ti. Tu padre, muy preocupado por ti. Ustedes son chamos humildes. Y esa gente no quiere nada con ustedes. Solo utilizarlos como carne de cañón. Menos mal estás con tu familia, compañero. Y estás con tu hijo. Tú eres padre. Menos mal dejaste a esos fascinerosos. Que después, cuando toman el poder, se voltean. Y se olvidan de aquellas personas que los ayudaron en algún momento a darle plataforma política. Vamos a ver el siguiente video. Y menos mal que estás en tu casa, hermano. Compañero, después que su muchacho cae en libertad por medios, por el Twitter, se dice que él está desaparecido. Y que ha sido, pues, que es otra víctima de esta dictadura. Por ejemplo, Ana Mercedes en el Twitter dice, Anita 2483, atención, Simón Villasmil, estudiante de 20 años de Maracaibo, desaparecido. ¿En algún momento él tuvo ese estatus? No, no. En ese momento, cuando empezaron a salir las cadenas de Twitter, yo me encontraba en el comando de la guardia, ahí en la parroquia del Valle, en la guardia del pueblo. Y yo decía, no, si yo lo estoy viendo, ¿cómo va a estar desaparecido si mi hijo está aquí? Te pregunto algo rápidamente. ¿Cuándo tú eres puesto privado en libertad, recibes alguna tortura, una golpiza? No, en ningún momento. Por ejemplo, aquí la misma compañera, Ana Mercedes Pérez, dice, este joven, Simón Villasmil, es de Maracaibo. Anoche su familia lo estaba buscando. Y gracias, arroba por humanidad, lo encontraron en Yare 3. ¿Esto es verdad? Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Falso? Falso, falso. Es falso. Yo, en el momento que a él lo privan de libertad, nos damos cuenta a través de una llamada telefónica que nos hacen, nos dicen que él va a ser llevado al comando de la guardia, ¿verdad? Nosotros llegamos al otro día, el día 30, llegamos a la parroquia del Valle, al comando de la guardia del pueblo, y él estaba allí en la parroquia de la guardia del pueblo. ¿Usted siempre supo dónde estaba su hijo? Sí, sí. En todo momento yo supe que mi hijo estaba allí. ¿Quién de Foro Penal, de Voluntad Popular, de estos sectores que convocaron a la protesta, te fueron a visitar en Yare 3 para prestarte ayuda, para responder por ti? Nunca recibimos visitas de Foro Penal. De la misma comunidad de los campamentos que decían que apoyaban a los estudiantes haciendo potazos y todo, nunca recibimos dinero ni nada. O sea, fuimos obviamente olvidados de parte de todo el mundo. Solamente nuestros padres fueron los que estuvieron ahí, llevándonos las comidas y estando pendientes de nosotros. Ok, yo voy a mostrar rápidamente, voy a mostrar aquí el diario El Nacional. Vamos a mostrarlo, aquí está, miren. Para que no digan que es manipulación, ¿no? Domingo, El Nacional. Aquí está. Este diario tiene fecha de exactamente domingo 25 de mayo. Y por aquí, como lo demuestran nuestras cámaras, dice lo siguiente, liberaron a 51 jóvenes. Y comienza la nota de la siguiente manera. Abogados del Foro Penal Venezolano anunciaron el viernes en la noche la liberación de 51 personas en todo el país, entre estudiantes universitarios y menores de edad que habían sido detenidos entre abril y mayo. Domingo, pregunto yo, ¿es Foro Penal el responsable de que hoy usted esté en libertad, hermano? No. ¿Te llamó Foro Penal a ti como representante de Simón para darte la mano? No, yo llamé. Yo los llamaba, que me dijeran cómo estaban las cosas. Y en una ocasión, una representante del Foro Penal aquí en el Zulia fue la que me pude comunicar con ella y me dijeron que ellos estaban trabajando por eso. A raíz de eso, yo me movilicé a Caracas nuevamente, los familiares de otros muchachos que estaban presos con él. Ellos contrataron una abogada privada y empezó a hacer las diligencias por esos muchachos. Fíjense algo, la gente del Foro Penal se viene atribuyendo desde que comenzaron estas actividades. Ellos crearon unos equipos que andaban dentro de las manifestaciones y que supuestamente equipos de derechos humanos que no eran más que equipos de jóvenes que estudian en algunas universidades privadas, en las escuelas de derechos y se metían allí y lo que hacían era azuzar a la gente y creaban un formato de planillas para que la gente lo llenara. Bueno, a mí me maltrató la policía, a mí me dio un peinillazo, a mi hijo lo tienen preso y tal, y recogían una cantidad de denuncias. Pero me llama mucho la atención algo allí, Fidel, que tiene que ver, cuando tú le preguntas a este señor, al padre de este joven, ¿Quién salió a la defensa de este joven? ¿Quién? Porque aquí se lo atribuye, como tú dices, el Foro Penal, el señor Jamió y todo este grupo de personas. De igual manera, allí se habla de que este joven fue llevado a uno con un autobús, le dieron un dinero y todo lo demás. Cuando tú conversaste con él, este joven te dijo en algún momento que fue llevado, engañado, fue llevado a la fuerza. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se vio todo esto allí? ¿Para tener una estructura de esta manera publicitaria, como lo están haciendo acá? Mira, lo primero que tengo que informarle al pueblo de Venezuela es que hoy, Pedrito, Vango, hoy me reuní con alrededor de 10 muchachos que estaban en Palayma. Hoy me reuní con ellos, hermano. Ellos decidieron hablar conmigo y yo les dije, bueno, vamos, vamos a conversar. Y hay muchas cosas, Manco, que la gente tiene que saber. La primera, la primera, es que la gente que se encargaba de la logística, de recoger la plata, se desapareció. Nadie sabe en dónde está. Los que estaban en Palayma, los que estaban en la Plaza de la República, ¿cómo funciona todo esto, Manco? Ellos hacen potasos donde el 60% supuestamente es para el campamento y el 40% le queda a ellos. Así manipulan a los muchachos. Así manipulan a los muchachos. Pero yo creo que el potasso es una fachada. Es una fachada. El potasso es una fachada. Y reciben plata del exterior por la supuesta defensa de los jóvenes. A eso voy. Pero es que ya, hermano, a eso voy, Pedro. A mí me contaba, por ejemplo... Yo creo que es un ladrón. Y el otro, el otro abogado que supuestamente defiende. Se me olvida el nombre ahorita del mazo ese. Claro, pero es que a mí me contaba uno de los muchachos. Me dijo, mira, Fidel, te voy a hablar claro, hermano. A nosotros nos decían que nos iban a dar dólares. No, de verdad, el chamo me lo dijo, pa. Me dijo, a nosotros nos decían que nos iban a pagar 500 dólares semanal. Y los dólares nunca llegaron. Pero todo es posible. Todo es posible. Ellos hicieron el potasso. Ellos hicieron el potasso. Como la llamada de Requecen. Claro. Hermanos, están dando 50 mil por chamo, pero tú le das 2 mil bolos a los chamos y te quedas con 48. Ah, sí, mi madre. Eso es lo que hicieron. Ah, sí, mi madre. Se capitalizaron en esta guarimba.